Hola, esta es la parte 2 del video sobre sistemas de ecuaciones lineales. En la parte 1 ya explicamos en qué consistía un sistema de ecuaciones lineales y hablamos de varios métodos, específicamente hablamos del método de sustitución y del método de igualación. En este video vamos a ver los otros dos métodos. Vamos a ir primero con el método de suma y resta. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo inicial que dimos en el video anterior, x más y igual a 10 y x menos y igual a 2. Y ahora vamos a hacer dos ejemplos adicionales un poco más complejos. Entonces los pasos son los siguientes. Vamos a tomar el coeficiente de las x en cada ecuación y lo vamos a multiplicar por la otra ecuación, cambiando primero el signo a uno solo de los dos coeficientes. Luego se suman las dos ecuaciones y se despeja y y se sustituye para obtener la otra incógnita. Esto es muy sencillo y vamos a ver cómo es que funciona. Entonces tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación. El primer paso entonces es intercambiar esos coeficientes. Aquí en la ecuación 1, x tiene un coeficiente 1. Entonces vamos a pasar ese 1 a la segunda ecuación. Y en la segunda ecuación, x también tiene un coeficiente 1. Entonces lo vamos a pasar a la primera. Por supuesto que estos dos coeficientes normalmente no son el mismo número como aquí. Ahora vamos a cambiar un signo. Yo decidí cambiarle este signo al 1 que está arriba, pero igual lo pudimos haber hecho con el que está abajo. Entonces ahora este menos 1 va a multiplicar a toda esta ecuación. Menos 1 por x es menos x. Menos 1 por y es menos y. Y menos 1 por 10, eso es menos 10. Hacemos lo mismo con el segundo 1. 1 por x es x. 1 por menos y es menos y. Y 1 por 2 es 2. Ahora vamos al siguiente paso, que es sumar o restar. Entonces ahora sumamos menos x más x, esto nos da 0. Siempre debe darnos 0. Y lo vamos a sumar a modo de prueba. Ahora menos y menos y, esto es menos 2y. Igual a menos 10 más 2, esto es menos 8. Vamos sumando entonces en columnas. Y ahora aquí, esta ecuación resultante, vamos a despejar la y. El menos 2 que multiplica en el lado izquierdo pasa a dividir al lado derecho. Y menos 8 entre menos 2, esto es 4. Muy bien, ¿cómo obtenemos la x? Tomamos cualquiera de las dos ecuaciones originales y sustituimos entonces la y. Entonces voy a tomar la primera ecuación, x más y igual a 10. Y sustituimos la y, o sea, x más 4 igual a 10. Entonces el 4 pasa a restar y nos queda que x es 6. Es un método muy simple y vamos a verlo con este otro ejemplo. 3x más 2y igual a 13, la primera ecuación. Y 2x menos y igual a 4. Entonces intercambiamos los coeficientes. Tenemos entonces el 3 de la x de la primera ecuación. Y el 2 de la x de la segunda ecuación. Y cambiamos un signo. En este caso se lo voy a cambiar al 2. Entonces ahora el menos 2 multiplica toda la ecuación. Menos 2 por 3x, esto es menos 6x. Menos 2 por 2, esto es menos 4. Menos 4y. Y menos 2 por 13, menos 26. Ahora el 3, 3 por 2x, esto es 6x. 3 por menos y, es menos 3y. Y 3 por 4, esto es 12. Muy bien, ahora vamos a sumar o restar en columnas. El menos 6x más el 6x, esto es 0. Y así debe darnos. El menos 4y, menos 3y, menos 4 y menos 3 es menos 7. Tenemos menos 7y. Y luego menos 26 más 12, esto es menos 14. En esta ecuación resultante despejamos la y. El menos 7 pasa a dividir. Menos 14 entre menos 7, esto es 2. Ya encontramos y. Ahora vamos a buscar x. Y esto lo vamos a hacer sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones originales. Por ejemplo en la primera, 3x más 2y igual a 13. Sería entonces 3x más 2 por 2, porque y vale 2, igual a 13. 2 por 2 es 4. El 4 pasa a restar, nos queda 13 menos 4 que es 9. El 3 pasa a dividir y obtenemos el valor de x que es 3. Vamos a ir a este otro ejemplo. 3x menos 2y igual a 4. 5x más 2y igual a 12. Entonces intercambiamos los coeficientes de la x. Entonces pasamos el 3 de la primera ecuación a la segunda y el 5 a la primera. Y cambiamos un signo. En este caso voy a cambiarlo al 3. Entonces multiplicamos. 5 por 3x, esto es 15x. 5 por menos 2y, esto es menos 10y. Y 5 por 4, 20. Luego vamos con el menos 3 en la segunda ecuación. Menos 3 por 5x, esto es menos 15x. Menos 3 por 2y, esto es menos 6y. Igual a menos 3 por 12, menos 36. Y entonces sumamos o restamos. 15 menos 15, esto es 0. Luego menos 10 menos 6, esto va a ser menos 16y. Y 20 más menos 36, esto es menos 16 también. Bien, el menos 16 que está al lado izquierdo pasa a dividir al lado derecho. Nos queda menos 16 entre menos 16 y eso es 1. Ya encontramos y. Ahora vamos a encontrar la x. Tomamos cualquiera de las dos ecuaciones. Aquí decidí tomar la segunda ecuación. 5x más 2y igual 12, sería 5x más 2 por 1 igual 12. 2 por 1 es 2. Y el 2 pasa a restar. 12 menos 2 es 10. Y el 5 pasa a dividir. 10 entre 5, esto es 2. Así de sencillo hemos encontrado entonces la solución a este sistema de ecuaciones. Muy bien, ya hemos hablado de tres métodos distintos para resolver sistemas de ecuaciones. Vimos en el primer video la sustitución, también en el primer video la igualación. Y ahora en esta segunda parte hemos visto ya la suma y resta. Hemos dicho que vamos a hablar de este otro método que se llama determinantes. Aunque no son solo 4 los métodos que hay, estos son los más comunes. Entonces vamos a ver en qué consisten los determinantes. Los pasos son muy sencillos. Vamos a construir los determinantes para el numerador y para el denominador para la x. Luego vamos a tener determinantes para el numerador y para el denominador para la y. Y así vamos a encontrar los valores de x y y. Primero que todo, ¿qué es un determinante? Un determinante es una disposición de cuatro números que vamos a tener en filas y columnas. Entonces así tenemos por ejemplo cuatro números a, b, c, d y que lo vamos a resolver multiplicando en diagonal. Primero la diagonal que va hacia abajo, a por d, menos la diagonal que va hacia arriba, b por c o c por b, que es lo mismo. Esto entonces es el determinante. Por ejemplo, si tenemos estos números, entonces vamos a multiplicar dos por uno, menos cuatro por tres. Dos por uno es dos, cuatro por tres es doce, esto nos daría menos diez. Este determinante da menos diez. Entonces en los sistemas de ecuaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con el determinante del denominador, o sea el determinante que va abajo. Y después vamos con el de arriba. El determinante que va en el denominador lo vamos a formar con los coeficientes de la x y de la y. Entonces, esta primera x que está en la primera ecuación tiene un coeficiente uno. Entonces agregamos un uno a nuestro determinante. Luego la x de la segunda ecuación también tiene un coeficiente uno. Entonces lo agregamos al determinante. Ahora vamos con las y. Esta y tiene un coeficiente uno. Entonces lo agregamos en la segunda columna. Y esta otra y tiene un coeficiente menos uno. Así ya hemos formado este determinante que va en el denominador, que va abajo. Vamos a ver cómo formamos el de arriba. Aquí tenemos lo siguiente. Del lado derecho del igual, tenemos nosotros estas constantes. El diez y el dos. Entonces como estamos buscando x, en vez de poner los coeficientes de x, vamos a poner estos coeficientes de las soluciones. Que son el diez y el dos. Entonces no vamos a tener el uno y el uno de las x, sino el diez y el dos. La y, como no andamos buscando y, vamos a dejar los coeficientes de y, que serían el uno y el menos uno. Entonces ahora resolvemos el determinante. En el numerador, o sea, arriba, vamos a tener diez por menos uno, que es menos diez. Y luego dos por uno, que es dos. Recordemos que en el determinante siempre se resta. En el denominador, uno por menos uno, que es menos uno. Menos uno por uno, menos uno. Entonces arriba, menos diez menos dos es menos doce. En el de abajo, menos dos menos uno menos uno es menos dos. Y esto nos da seis. Ese es el valor de x. Vamos a ver cómo encontramos y. Entonces construimos también el denominador que va en la parte de abajo, el que va en el denominador. Y va a ser el mismo de cuando encontramos x, porque los coeficientes de x y los coeficientes de y son los mismos. Donde va a cambiar es en el numerador. Como andamos buscando y, los coeficientes de x los dejamos. Tenemos el uno de la primera ecuación de x y el uno de la segunda ecuación de x, los mantenemos ahí. Pero ahora, en vez de los coeficientes de y, que eran el uno y el menos uno, vamos a poner las constantes, que son el diez y el dos. Y ahora nada más resolvemos los determinantes. Arriba tendríamos uno por dos, que es dos, menos uno por diez, que es menos diez. Luego uno por menos uno, menos uno. Y uno por uno, uno. Dos menos diez es menos ocho, menos uno menos uno es menos dos, y esto es cuatro. Así hemos encontrado entonces la solución sin hacer ningún tipo de despeje. Veamos este otro ejemplo. Vamos a formar entonces los determinantes. Vamos al denominador. Siempre empezamos primero con la parte de abajo. Entonces, x aquí tiene un coeficiente tres. Acá x tiene un coeficiente dos. Ya tenemos así en columna los coeficientes de x. Ahora vamos con los de y. Aquí y tiene un coeficiente dos. Y luego en la segunda ecuación, y tiene un coeficiente menos uno. Ahora vamos a formar el determinante que está en el numerador, el determinante que está arriba. Como andamos buscando x, vamos a reemplazar los coeficientes de x por estas constantes, trece y cuatro. Los de y los dejamos que serían el dos y el menos uno. Ahora entonces resolvemos, trece por menos uno es menos trece, menos cuatro por dos, que es ocho. Luego tres por menos uno, que es menos tres, menos dos por dos, que es cuatro. Menos trece menos ocho, esto es menos veintiuno. Menos tres menos cuatro es menos siete. Y aquí obtenemos el valor de x, que es tres. Vamos ahora a obtener la y. Formamos también los determinantes, empezamos abajo, y los coeficientes de x, que son tres y dos. Los coeficientes de y, que son dos y menos uno. El determinante abajo es el mismo para las dos incógnitas. Como estamos buscando y, los coeficientes de x se mantienen. El tres y el dos se mantienen. Pero en vez de poner los coeficientes de y, vamos a poner las constantes, el trece y el cuatro. Ahora resolvemos, tres por cuatro, esto es doce, menos dos por trece, que esto es veintiséis. Luego tres por menos uno es menos tres, menos dos por dos, que es cuatro. Doce menos veintiséis, esto es menos catorce, menos tres menos cuatro, esto es menos siete, y esto nos da dos. Ya hemos encontrado entonces el valor de x y el valor de y. Muchas gracias. Le invito a visitar el Facebook de Aula de Economía, a suscribirse a este canal de YouTube, y a darle me gusta a este video y compartirlo si el video le ha sido de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.